¿Qué pasa caimanes? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skinklab, volvemos a darle cañita que llevo unos días fuera por Madrid, pim pam pum, y el evento se me acaba, chico está aquí Poker pendiente de lo que haga, la cañina soy yo, siempre ahí vigilándole y hay que abrir aquí unas cajitas del evento, macho, que es que si no, se me va se me van las recompensas, que nunca llego al final, nunca llego, todos los youtubers de Skinklab acaban con todo, a ver, vamos a obtener las recompensas acaban aquí siempre, siempre, yo que veo sus vídeos, acaban aquí en el nivel 19, ni el 20, pero como lo hacen, necesitamos 800 puntos para que nos den la lazy lag esa, uff, locurita, 800 puntos son muchos puntos, ¿qué tenemos en batallas? antes de empezar el vídeo, por si hay algún tontito, bueno, tenemos este tontito, venga pues te meto, ¿qué tal estáis chavales? es que ya, volvemos a la carga, ¿se ve bien? ¿se me escucha correcto? le ha tocado algo de 30 euros, en una cajada WP, vale vale, vale, todo tuyo, amigo, tenemos aquí el caimán, tenemos por aquí para depositar clic al más, 10% de bonus al depositar, con mi link en la descripción, lo mejor del mundo si depositas 2000 euros, pues te dan 200 euros, ya está, 10%, es fácil y sencillo por toda la familia, truly visa, baja 2 API, Mastercard, las esquinas de Contestroy, Paypal, PayScar, Coin, Quito Meredas y poquito más, ya está, vamos a ver qué podemos hacer y a ver si vamos a conseguir la recompensa, está complicado, está complicado, debería vender y comprar bastante, en el último vídeo abrimos muchísimas de Spiderman, no salió tan bien pero bueno, la de Matrix, también va a salir, no me patrocina ninguna película, a la gente sí, pero bueno, yo no sé, me patrocina Skincraft, así que calla a todo el mundo y a depositar aunque mi gato tiene que comer, o es el ore, nada, se queda ahí, es profit, 10 euros, vale, bonito, ¿qué hacemos con este arma? fácil, le damos aquí un por 10 y nos llevamos las Motoglows, estas, Polygon, y hasta así de fácil, si me toca, nah, no, 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 no me toca, vale, casi, eh, casi un solo de milagüay de todo, vale, batallitas, no hay nada, verdad, este tío otra vez es pesado, ¿qué, te va a tocar algo de 80 ahora? poca gente ahora, ¿600? bueno, tampoco está tan mal, no me deja entrar el chico, estoy dando click, vale, ahora sí, me he salido, me va ganando ya por 4 céntimos, espérate, que esos 4 céntimos me los conozco yo, eh, bah, me gana otra vez, chicos, no quiero jugar más contra ti, qué pesado, de verdad, vamos a abrir la típica de Santa Claus, de esta de la gallina, que es que no toca ni de coña, tenemos aquí literalmente un 4% para que nos toque unas daguitas, 2 y 1% por aquí, un 6, un 7% para que nos toque algo interesante, está complicado, está complicado, pero bueno, al menos no perdemos tanto, porque siempre es esta caja igual, en todos los eventos la ponen, cosa que está bien, y nos toca, 83 euros, un 4% teníamos, bien, bien, bien skinclap, navidad, regalidos para todo el mundo, sí señor, operación Racktide, haremos 5, 5 euros, a ver qué toca, si toco una morada ya es más worth it que en el CSGO, pozo, 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 ya es worth it, o sea, para que te toque una rosa en el Counter Strike, tienes que abrir 80, 2 euros de mierda, no pasa nada, tú vienes aquí y te haces el Ugrade, en vez de hacer un Contato Pocho, pues te haces el Ugrade, también te digo, con 3 euros, poco vamos a hacer, eh, muy poquito, eh, sacar este arma, player 2, que si toca, sorteazo para todo el mundo, let's go, pozo, no me salen bien, eh, los Ugrades, tío, White Christmas, eh, para adelante, y luego vamos a abrir esta de Happy New Year, eh, como me molaba dar las campanadas, todos los de skinclap, eh, chavales, imagínate, nos juntamos en una casa, nos patrocina ahí skinclap, pim pam, ponemos ahí el logote, lo que sea, sería la hostia, eh, todo el mundo ahí, tú, mientras abrimos las cajitas de año nuevo, pero no hay presupuesto, yo creo, 10 euros, vale, vamos a seguir abriendo, chavales, la buena Vulcan que está apareciendo, está por aquí, asomando, 10 euros, no perdemos tanto, las de los 50 son, bueno, un 50%, y tiene el rayito, no está mal, eh, a ver, por favor, Ingratl, 12 euros por aquí, vamos a seguir abriendo hasta que os haga una estampada gorda, o un profitazo, a mí si me, si me das devolviendo dinero, tampoco me importa perder tanto, porque luego hago uno grande y lo recupero, a esta track, otra vez, 10 euros, abrir de nuevo, ¿qué está pasando con esta, con esta si hemos podido 50, tío? Esta track es menos dinero, eh, increíble, ¿me la puesta sin esta track, por favor? Que me hincho, que son 20 euros, pues te abro 5, ya me he calentado, tienes que darme algo pepino ya, ¿no? O sea, es que qué poco porcentaje, es que se te va la olla con estas cajas, esta está muy bien, son, ojo, 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 no, 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 qué porcentaje había, 0,042, imposible, a mí no me hagas esos baiteos, eh, que me vuelvo loco, por Dios, 400 clonchos, que podemos abrir un knife, un knife agradable, vamos pa'lante, let's go, ok, let's go, ahí he visto el tiktok este de, ok, let's go, estoy todo el día diciendo la hora, tío, es un problema, eh, me hizo muchísima gracia cuando lo vi, tío, era un pavo que estaba ahí en un avión, 69, estaba ahí en un avión y puso un tiktok, me ha costado, eh, 40 pesos mexicanos, no sé qué, este avión, muy poco, ¿vale? Y de repente aparece la megafonía esta del piloto, tí, 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 ok, let's go, sale el pavo muy triste, me hizo mucha gracia, pásate por favor, 178 euros, sacamos profit de este navaja de mierda, que es más feo que pegar a un padre, pero, pero, muy feo, eh, y este también es feo, no sé por qué lo he puesto, estaba ahí contando mis movidas, pero podemos ir a por este, a un hito allí, filtro esto, espectacular, actualizamos el 70% y lo conseguimos, y así soy yo, jugando skinclap, los jugadores, los mejores del mundo, se para aquí, justo en la esquina, y lo conseguimos, 200 euros, de un ruscad de mierda, bien, hemos recuperado, let's go, eh, un fa de pasión cuando es cojones, venga, 200 euros, caja, interesante, te puede tocar algo bastante guay, si es esto, o te puede tocar un good knife asqueroso, una navaja con esta track, no está mal, ¿no? 171, no me convences, eh, no me convences, ya iba a lograr de loco, eh, no hagáis eso, chicos, tranquilidad, abrimos 5 de estas, son 150, pueden tocar cosas aquí, eh, ya me ha tocado más de una cosa agradable, el AK está bien, el AK, no creo, eh, 3 AKs, 172, solo una con esta track, que putada, chicos, que putada, eso no me ha gustado, le puedo venir un pedazo de upgrade, eh, con la tontería, 200, bajamos a 144, y le damos a esto, a la izquierda, vamos para allá, díselo bien claro, dile, dile, cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado, dile, dile, si cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado, sí señor, tercer upgrade bueno, seguimos sumando, ¿no es que? vale, pues bien, vamos a abrir, por último, una skinclagot, pero tenemos que vender esto, por ejemplo, y ya está, podemos dar el día finalizado con las cagas, o no, podemos vender todo, y seguir abriendo y conseguir puntos, eso ya depende de cómo se haga los próximos upgrades, me apetece seguir abriendo cagas, la verdad, me he quedado con aritas, hoy se ha portado bien, skinclagot, 59, profit, vale, 800 euros, hemos ganado cosas, también hemos estampado un poco, me haría una opción de vender la mitad, pero no se puede, ¿verdad? hombre, podemos abrir un fantastic, podemos abrir un fantastic, chavales, sell, se viene, se viene a la caja más grande de skinclag, hace mucho que no lo abro, ¿qué le toca a la gente? 6 horas, 4 horas, oye, ¿el nefario es este que pasa? ¿el nefario es este que pasa? ¿el bijota y su puta madre? ¿kenis? bueno, 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 el profis, aquí tenemos el gilipollas este que me ganas mal que Dios, espero que nunca veáis mis vídeos porque, madre mía, 260 grámelos, vamos para allá, dame algo gordo, por Dios, y ya está, se acaba aquí el vídeo, unos bices, es, es, es mariposa, es mariposa, 615, era mariposa, las mariposas cuestan dinero, a ver, está bien, perdemos un poquito, pero bueno, nos quedan pocos punteles, igual empiezo a vender otra vez y a brotar ya mons, esta de 4 vale dinero, ¿no? como si la suelta 4 veces, no creo que cueste mucho, 28, vale, no está mal, vamos a vender todo, ya está, ya va a calentar, vamos a por el objetivo de ese evento santa, que queda poquito, 300, con 300, ay Dios mío, ¿qué puedo hacer? Expensive knives, con dos cojones, ¿cuántas podemos abrir de expensive knives? 4 de expensive knives, por favor, dime que das algo tocho, esta caja no suele dar cositas, la verdad que no, es mala idea yo creo, pero bueno, vamos para adelante, 600 euros, dime que me das, al menos recuperar, 600 otra vez, suéltame una bomba, suéltame una bomba, no está mal ese, ese está bien, ese está bien también, y ese es pozo, a ver, 675, profit, vale, bien, y conseguimos puntos, bien, bien, el plan está funcionando bien, the fucking plan, 129, y 129, ¿qué es? para ya abrirlo del tirón, ¿no hay nada con 129? sería un butterfly knife, sería un butterfly knife, chavales, y tenemos ya la caja gratis esa, pues vamos a por ello, le va a tocar algo pozo probablemente, pero bueno, es una caja que no sueles estampar, porque lo mínimo son 350, bueno, yo que sé, pierdes 100, dame algo interesante, no suelta nada, estas cajas deberían tocarlas un poco, para que fueran aquí más skins guapas, pero bueno, conseguimos nuestro objetivo, y ya está, que mierda, que mierda, se me va hasta la voz, que mierda, fatal, vale, vamos a conseguir nuestro lady luck, y la época madre, y vamos a acabar el vídeo, chavales, a ver que sale aquí, 150 de los gratis, toque lo que toque, ya sabéis, que es, locurita locurón, vale, casi no, le ha tocado aquí mi primo, 100, está bien, yo que sé, es gratis, tenemos 264 aún para gastar, y que gastamos ahora, la pregunta, pues un M9, nos llevamos, para casa, let's go, ok, let's go, ok, let's go, cuidado, dame algo bueno, no está mal, coño, una B, sería un buen cambio, cuchillo de mierda, por algo interesante, pero podemos ir a por un tiger tooth, de puta madre, talón, 64%, así posible perderlo, nos llevamos esto, y acabamos el vídeo, chavales, 100% que me lo llevo, ay, dios mío, pues me llevo este, que está muy guapo, y ya está, palón por carambit, patina, 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 nos llevamos esto, y se acaba el vídeo, paso a jugarme aquí un lugar de, de 600€, la verdad, pero ¿qué te digo? Agua sí, me he quedado tan ancho, eh, Agua sí, me he quedado tan ancho, chavales, puf, no, no, no lo voy a hacer, 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 La vida es maravillosa La vida es de luz y color Pues mil clonchos de cuchillo Chavales, nos vemos por aquí Proveitazo, gordo Hemos abierto de todo Hemos estado aquí en el evento de Santa Claus Hemos ganado la gente en batallas ¿Qué más queréis? Bueno, en batallas no hemos ganado nadie, la verdad Depositar, clica en más Todo esto, chavales, depositar Tarjeta de regalo Nos vemos en el siguiente vídeo 10% en la descripción Adiós Deja tu like Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!